hola a todos y bienvenidos a biografías de ficción ya saben su canal de youtube donde elegimos un personaje ficticio y hacemos una biografía una cronología una vida y hechos como si hubiera existido realmente elegimos personajes de películas de series de televisión de también de libros novelas cómics o incluso de videojuegos bien hoy vamos a hacer la biografía ficticia del inspector cruz o bien pues les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal ya saben que a ustedes solo les cuesta un solo clic pero a mí me ayudan mucho para seguir haciendo vídeos muchas gracias viene el inspector jefe que incluso anteriormente conocido solo como inspector es un personaje de detective de ficción de la serie de películas de la pantera rosa de blake edwards en la mayoría de películas es interpretado por peter se les excepto en una en la que fue interpretado por alan arkin y otra en la que fue interpretado por roger moore en un cameo en las nuevas versiones de 2006 y su secuela de 2009 es interpretado por steve martin y también es la inspiración del inspector el protagonista de una serie de cortos animados inspirada en las películas aunque el inspector de la serie animada de finales de los años 60 nunca se le dio un nombre está claramente basado en cruzó sin embargo versiones animadas del inspector el cruzó desde los años 70 han sido rediseñadas para parecerse más a sellers y más recientemente a martin el inspector cruzó es un torpe incompetente inspector de la policía francesa cuyas investigaciones siempre están marcadas por el caos la destrucción los desastres y accidentes causados en gran medida por el mismo sus torpes intentos de resolver los casos conducen con frecuencia a la desgracia para él y para los demás por ejemplo en la película de 1976 la pantera rosa ataca de nueva de nuevo perdón ni siquiera puede entrevistar a los testigos de un crimen sin caerse por unas escaleras atraparse la mano en un guantelete medieval y en un florero golpear a un testigo dejándolos sin sentido destruir un piano de gran valor y disparar a otro oficial en el trasero cruzó tampoco es muy inteligente y suele seguir una teoría completamente estúpida del crimen resolviendo el caso sólo por casualidad su incompetencia torpeza y estupidez el hecho de que normalmente tiene razón y su extraordinaria habilidad para escapar de situaciones peligrosas son suficientes para acabar transformando a su directo superior el anterior inspector jefe dreifus en un psicópata homicida hasta el punto de que llega a crear una poderosa máquina y amenaza con destruir el mundo en un desesperado intento de acabar con cruzó independientemente de su limitada capacidad resuelve sus casos con éxito y descubre a los auténticos culpables aunque este éxito se produzca completamente por casualidad por ello es ascendido inspector jefe a lo largo de las películas y es considerado por otros personajes que no lo conocen bien como el mejor detective de francia mientras que los personajes con los que se encuentran se dan cuenta rápidamente de su incompetencia y limitaciones es tremendamente egocéntrico y presuntuoso a pesar de sus numerosos fallos parece estar convencido de ser un brillante policía destinado a tener éxito y ascender a lo largo del escalafón de la policía francesa a pesar de ello cruzó parece también darse cuenta de que no es la persona más brillante incompetente ya que se avergüenza notablemente y se da prisa en dejar de lado sus actos de torpeza más extremos con frases como ya lo sé y trata de mantenerse elegante y refinado independientemente de la calamidad que haya acabado de causar en las versiones de steve martin a pesar de ser excéntrico arrogante y con tendencia a los accidentes es mucho más competente e inteligente que en las películas originales de peter sellers siendo capaz de deducir al final quién es el criminal causante de los delitos cometidos el inspector cruzó es un patriota francés siendo su país su mayor prioridad las películas posteriores revelan que había luchado en la resistencia francesa durante la segunda guerra mundial peter sellers dijo en varias entrevistas que el secreto del personaje de cruzó es su enorme ego su ejemplo favorito del ego de cruzó es que cada vez que alguien decía llamada telefónica para el inspector cruzó 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 respondía así es para mí se les mantuvo que el ego de cruzó es lo que hizo al personaje más divertido debido a su afán por seguir permaneciendo elegante y refinado al mismo tiempo que provocaba el caos allá donde iba cuando era interpretado por sales el acento francés de cruzó se hizo cada vez más exagerado en las películas sucesivas por ejemplo pronunciando run habitación como run pop papa como peup bomba como peun y bams golpes como beuns y un gas recurrente de las películas es que incluso los personajes franceses tienen dificultades para entender lo que está diciendo el acento pudo estar inspirado por un comentario de un director cinematográfico francés que pronunció la palabra house casa como arse que en inglés significa trasero cuando estaba hablando con uno de los compañeros de sellers en the gun show durante una cena gran parte del humor se perdía en el doblaje francés para mantener la caracterización de sellers en el doblaje se le dio una voz nasal y de extraño sonido además a cruzó se le conoce por más nombres además de inspector cruzó o cruzó a veces se le hace llamar por su área es el profesor gai gabua que con el acento de cruzó se entiende como giga agua en sus primeras apariciones cruzó era solo ligeramente menos inecto y algunas de las características descritas no fueron añadidas hasta los años 70 en la primera película de 1963 ya exclusó hace su primera aparición y el principal o el papel principal es el de david niven como ser charles lighton alias el fantasma un misterioso ladrón de joyas y su plan de robar el diamante llamado la pantera rosa a pesar a diferencia de todas las demás películas cruzó está casado su esposa simón sin saberlo cruzó es la amante de ser charles y le ayuda en sus crímenes la siguiente película sería en inglés se llamó a shot in the dark y en digamos en españa fue el nuevo caso del inspector cruzó y en esta película ya se les empezó a utilizar el exagerado acento francés también hace en su primera aparición el comisario charles dreifus que frecuentemente acabará enlojeciendo por las meteduras de pata de cruzó se les dejó de interpretar al personaje tras esta película y sólo volvió en el regreso de la pantera rosa y las siguientes secuelas después tenemos la película el rey en peligro que fue interpretada por el actor estadounidense alan arkin y ni se les ni blake edwards participaron en esta película en el regreso de la pantera rosa ya aparece otra vez otra vez el peter se les y evidentemente pues es más interesante tenemos luego la pantera rosa ataca de nuevo que continúa la historia partiendo del final del regreso de la pantera rosa y después tendríamos la de 1978 la venganza de la pantera rosa decían que se les y edwards tenían intención de producir una serie de televisión británica basada en cruzó pero al final acabaron haciendo esta película después tendríamos la película tras la pista de la pantera rosa donde blake edwards trató de continuar con las aventuras de cruzó a pesar de haber perdido al actor que lo interpretaba de la pesta película estrenada en 1982 dos años después de la muerte se les utilizó escenas de archivos descartadas perdón de las películas interior anteriores para incluir a cruzó en una nueva historia en que una reportera interpretada por joanna lanley investiga la misteriosa desaparición de cruzó la secuela inmediatamente posterior se llamó la maldición de la pantera rosa y revela que cruzó se sometió a cirugía plástica para cambiar su apariencia el personaje aparece brevemente en un cambio interpretado por roger moore después tendríamos el hijo de la pantera rosa de 1993 y donde edwards trató de resucitar la saga una década después en la que se revela que cruzó tuvo un hijo ilegítimo con maría gambrelli un personaje que apareció en a shock in the dark y el hijo de cruzó jacks jr fue interpretado por roberto benigni y tiene una hermana melliza jacqueline interpretada por la esposa de benigni nicoletta braschi jacks jr trata de seguir los pasos de su padre en el trabajo policial de 2006 la interpretación de cruzó por steve martin es considerada un reboot del personaje se llamó la pantera rosa y digamos que aquí se le da un aspecto a cruzó no tan incompetente y luego tendríamos la pantera rosa 2 de 2009 cuando una serie de valiosos objetos históricos son robados por el misterioso ladrón el tornado y lo incluso es enviado a unirse a un equipo de investigadores internacionales para recuperar los objetos la película acaba con la boda de cruzó con nicol la secretaria de dreifus y parece ser que se quiere hacer un nuevo reboot porque quiere hacer amazon prime pero de momento pues estaría un poco a la espera bien pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado que les haya sido útil e interesante y antes de terminar vamos a hacer un pequeño recorrido por todos los canales creados por m informática y así si alguna temática de alguno de ellos les interesa pues pueden acceder a ellos fácilmente bien el primero y el canal más grande es el canal de m informática donde tenemos tutoriales de todo tipo de actividades del mundo de la informática tenemos cursos completos como de word excel access photoshop trucos y diversas explicaciones de aplicaciones de normalmente de pc que les pueden ser muy interesantes el canal de 7 historias para gente interesante donde hablamos de diversos temas de historia de cultura general misterios ficciones sonoras un poco repasamos pues todo tipo de intereses culturales que están muy bien tenemos luego un canal de cine en blanco y negro donde hablamos de la época dorada del cine y sobre todo nos basamos pues eso en los pioneros del cine y en todas las películas que se hicieron en blanco y negro y que tienen ese ese romanticismo esa época romántica más nostálgica del cine otro canal de cine pequeña gran pantalla bueno de cine y televisión donde hacemos rankings de películas publicaciones de todas las películas de un actor o una temática y lo mismo con las series de televisión bien tenemos luego el canal de biografía de ficción donde hacemos biografías de personajes ficticios buscamos un personaje ya sea de novela de serie de televisión de película de cómic o de videojuego y trazamos una cronología una vida como si hubiera existido además también tenemos una sección que se llama lugares ficticios y también hacemos biografías biografías reales para finalizar tenemos el canal ya su render donde tenemos curiosidades de videojuegos historias de videojuegos y gameplays o world through soluciones completas en un solo vídeo de algunos de videojuegos que más me gustan sobre todo de el tema de aventura gráfica pues muy bien muchas gracias y hasta el próximo vídeo